...más prácticas y uno que otro anécdota. Y bueno, yo soy Vanessa Amaya, soy actualmente coordinadora editorial de Software Guru y tengo 12 años de experiencia en proyectos de desarrollo de software en la industria. Entonces, un gusto estar con ustedes esta tarde. Este tema es uno de mis favoritos y parte de que lo hace interesante es porque el desarrollo de software como tal es un tren bala. Todos los proyectos de desarrollo de software, y bueno, ustedes no me van a dejar echar mentiras, van de repente a la velocidad de la luz. Entonces, viéndolo como un tren bala, todos los roles que participan dentro del desarrollo, al querer implementar una nueva práctica, al querer hacer una transición a otro rol, al querer solucionar algo en un proyecto, lo tienen que hacer sin detener el tren. Esa es la complicación que tiene nuestra hermosísima industria del desarrollo de software, que tiene muchas oportunidades, pero también tiene muchas complejidades. Y bueno, si a esto le agregamos que el desarrollo de software se combina con otras industrias, las industrias en las que trabajan nuestros clientes, pues las complejidades pueden aumentar todavía más. Entonces, para esta parte de la transición de desarrollador al líder de proyecto, hay muchos caminos y muchas formas. El objetivo de esta tarde es darles a ustedes las pautas para que puedan sacar su propio plan de transición. Y bueno, viendo los diferentes escenarios que puede haber, me gustaría hacer una analogía relacionada con fútbol. Soy muy futbolera, entonces, luego hago en conferencias analogías con fútbol, espero les guste, aunque no sean pamboleros como yo. Y bueno, en esta parte de la transición, existe el escenario de cuando un desarrollador experimentado se convierte en líder de proyecto. Aquí les puse el caso, por ejemplo, de Pep Guardiola, que fue jugador, todavía, bueno, todavía hasta antier estaba la duda de si era mejor jugador que entrenador. Creo que después de la derrota de ayer va a haber un poquito más debate, pero la verdad es que es muy bueno. Entonces, él desarrolló su carrera como fútbolista, tomó sus obligados cursos en España y empezó su aventura de ser entrenador en el 2007. El otro caso que se va mucho del otro lado es José Muriño. José Muriño realmente está, digamos, en el escenario del desarrollador con poca experiencia que se convierte en líder de proyecto. En el caso de José Muriño, pues realmente su experiencia es nula porque él nunca fue jugador profesional. Él estudió educación física, hizo una especialidad de metodología de deportes y empezó trabajando de entrenador en una escuela secundaria. Entonces, este es otro escenario y pues es indiscutible que tanto Pep Guardiola como José Muriño son actualmente uno de los directores técnicos más exitosos. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, estos son los dos primeros escenarios. Otro escenario es el desarrollador que empieza a fungir como líder de proyecto. Este es el caso de Ryan Geeks. Es un caso muy reciente que pasó la semana pasada. Que el Manchester corre a su director técnico y entonces Ryan Geeks, pues que ya de por sí tenía la inquietud y estaba ya haciendo algunos cursos, le dicen, vas Ryan, ¿no? Creo que este es un escenario bastante común. Yo creo que a todos nos ha tocado, por lo menos en mi caso así fue. A ver, permítame un momento. ¿Pueden apagar con la cláusula y eco? A ver, me dicen si ya se deja de escuchar eco. Perfecto, muy bien. Excelente. Entonces, bueno, el caso de Ryan Geeks, en mi opinión, y por lo menos así también empecé yo, fue de que estás desarrollando y de repente o se va el líder o lo corren, o un día no llegó y tenemos que entrarle, ¿no? Como líderes de proyecto. Este es el caso, como les decía, muy reciente de Ryan Geeks. Otro escenario es el de el desarrollador talentoso que se convierte en líder de proyecto, pero que no tiene el éxito esperado, ¿no? Aquí les puse la analogía con Maradona, que bueno, es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del deporte. Y cuando fue director técnico de Argentina, del 2008 al 2010, pues realmente no equipara el talento y el éxito que tuvo como jugador a cuando fue entrenador, ¿no? Y bueno, en el último escenario está el desarrollador talentoso que simplemente decide no convertirse en líder de proyecto, ¿no? En este caso puse a Pelé, que por lo menos todavía no ha manifestado ninguna inquietud de ser director técnico y bueno, también es considerado uno de los mejores futbolistas, incluso considerado el mejor en una votación que hicieron los ganadores del Balón de Oro, ¿no? Entonces, yo supongo que los que están aquí escuchándome no están tanto en ese caso o por lo menos tienen esta cosquilla de ser líderes de proyecto, ¿no? Están ya sea que son líderes con poca experiencia o que sienten que les faltó algo en su tradición o que quieren hacer un cambio en sus carreras. Entonces, pues el reto más importante es que para el crecimiento personal y profesional es importante aceptar los desafíos de nuestro rol en relación a los conocimientos y habilidades que estos nos exigen. Bien, si nos ponemos a ver el desarrollo de software en todas las habilidades que nos pide en cada una de las fases, independientemente de los conocimientos técnicos, de verdad es una excelente oportunidad y bases para el desarrollo humano, porque desde el análisis tenemos que ser más empáticos, tenemos que tener más paciencia, tenemos que ser muy analíticos, tenemos que empezar a trabajar en equipo. Durante el transcurso de las siguientes fases tenemos que ver mucho manejo de estrés, manejo de conflictos, resolución de problemas. Entonces, el estar fomentando habilidades que nos hagan tener mejores resultados fase con fase, pues obviamente nos va a traer no solo más resultados, mejores resultados en nuestros proyectos, sino que a nivel perfil, a nivel persona, es un hecho que nos va a beneficiar. Entonces, este es el reto más importante. Ahora, una transición siempre tiene un detonante, que puede ser una situación o una decisión. En el caso de, como comentábamos, como el Ryan Giggs, que el detonante fue una situación que se dio dentro de su equipo, como a todos nos ha pasado a lo mejor alguna vez, que el detonante no es una decisión personal, sino una situación que nos está empujando. Entonces, es importante que analicen ustedes cuál es el detonante que los está empujando a hacer esta transición. Y bueno, como anécdota, les quiero contar que cuando empecé a darle difusión a esta conferencia en redes sociales, en particular en Twitter, tuve algunas reacciones bastante interesantes que me gustaría analizar con ustedes. El primero fue un comentario que pusieron alguien por ahí, omití los autores por aquello de la discreción, pero alguien comentó por ahí, desarrollador que se respete nunca sería líder de proyectos. Creo que esto es algo que a nivel cultura afecta mucho, porque tan respetable es un rol como el otro. Simplemente, como lo vamos a ver el día de hoy, nos exige diferentes habilidades, pero no está por encima uno del otro, porque sin un desarrollador no sale el trabajo, sin un líder de proyecto no se gestiona bien. Entonces, creo que a nivel cultural todavía está el peso en el desarrollador que siente que está traicionando su camiseta si se va al líder de proyecto. Vamos a ver el día de hoy cómo hacerlo sin dejar a un lado su pasión. Otro comentario que recibí por ahí fue que el mayor dilema es cuando realmente amas programar, pero necesitas ganar más. En este caso, depende mucho el plan de carrera de la empresa donde estén laborando, porque si ven de repente los tabuladores, hay desarrolladores que ganan igual o más que un líder de proyecto. Entonces, esta parte de que solamente el líder de proyecto gana más, depende siempre de las habilidades. Como dicen las vacantes que luego publican, salario según aptitudes. Otro comentario que recibí fue que el punto es que a los que nos gusta desarrollar por amor al software, no nos gusta ser líderes. Aquí creo que también es el aspecto de cómo creen. A ver, voy a hacer una pausa. Me dicen que se está cortando el audio. Me parece que es problema particular. ¿Me pueden confirmar si me escuchan correctamente? Ok. Entonces, le pido a Juan Ramón y a Roxana si pueden verificar su conexión o intentar cambiar de navegador. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, esta parte de que me gusta desarrollar pero no me gusta ser líder, creo que el liderazgo trae muchísimas satisfacciones. Más bien es el cómo estés adoptando ese rol y qué estás detectando. O sea, debe de haber cosas que no te gustan hacer a nivel gestión, pero puede ser porque no le ves el beneficio en tu proyecto o simplemente no sabes cómo hacerlo. Entonces, hay que explorar bien esta parte de liderazgo en proyectos de software. Otro comentario que recibí fue que no todos los roles son para todos los perfiles. Esa es cuestión de preferencias y sobre todo de objetivos. Yo creo que de los comentarios que recibiste fue uno de los más atinados y es algo que vamos a ver el día de hoy. Definitivamente no todos los roles son para todos los perfiles, pero tenemos que estar seguros de que algo no es para nosotros. Si no lo intentamos o si no lo analizamos, no podremos saberlo, ¿no? Y otro comentario que recibí fue que para ser un buen líder ayuda mucho haber pasado por ser el rol de desarrollador. Esto es un hecho, simplemente que no hay un acuerdo sobre decir cuánto tiempo, años o proyectos debe de pasar un desarrollador para poder ser un buen líder. Todo depende de su preparación y de su perfil y, como decía el otro de los comentarios, de los objetivos que tengan ustedes como profesionistas. Y bueno, no sucede por arte de magia, no va a llegar el amadrina y les va a decir, digo las palabras mágicas y a partir de mañana serás un líder de proyecto. Esto no es así, ¿no? Por eso es importante el poder tener y hacer una transición. Y para esto, todos ustedes, si lo quieren hacer, necesitan de un plan. Este plan de transición tiene cuatro piezas fundamentales. Una es tu pasión, que no la debes de olvidar nunca. Las tendencias de la industria, el entorno empresarial, tu misión y visión como profesionalista, ¿no? Para que no despegues esta parte de tus objetivos y tu pasión, ¿sí? Cuatro componentes muy importantes si ustedes quieren hacer este plan, ¿no? Y bueno, el dilema es que, bueno, ahora ya decidí ser líder de proyecto y ahora, ¿qué? O sigo desarrollando o ya no se desarrolla. Hablando de pasión y de perfiles, una frase, de las frases que a mí más me gusta de Steve Jobs, que dijo en alguna de sus conferencias, fue que la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si el trabajo perfecto no existe, pero seguro, si tú listas todas las actividades que haces dentro de tus proyectos, debe de ganar las actividades que amas hacer a las que no te gustan hacer, ¿sí? Pero generalmente vas a encontrar por ahí algún punto en el que algo no te va a gustar, pero es que sea el menor porcentaje de tu carga laboral para que puedas tener también muy buenos resultados. Y ya dependiendo de esto, tú vas a poder balancear y decir cuándo, qué tipo de líder vas a ser, ¿no? Si vas a desarrollar más, si vas a desarrollar menos, si vas a gestionar más o si vas a gestionar menos, ¿sí? Esto te lo va a decir tu objetivo, te lo va a decir el tipo de empresa en la que estés, digamos, las prácticas que se vayan utilizando y obviamente tu plan de transición, ¿no? Que te diga hacia dónde te quieres mover. Otro punto importante en cuestión de tendencias es ver el entorno empresarial. Aquí lo que hice para traerles el día de hoy fue echarme un clavado a las vacantes que hay en Internet sobre liderazgo en proyectos. Y bueno, independientemente de conocimientos técnicos que piden, me enfoqué en buscar competencias básicas y conductuales. Entonces, lo que ven aquí es lo que estuvo más mencionado en las 50 vacantes que analicé. Y bueno, lo que se pide en esta parte de tendencias empresariales es que el líder maneje comunicación efectiva, liderazgo, manejo de equipos, manejo de equipos remotos, ¿no? Por todo lo que hay ahorita de globalización y teletrabajo. Administrar y dar seguimiento a proyectos, habilidad de negociación por actividad, manejo de estrés, capacidad analítica, gestión y dimensionamiento de requerimientos, planeación, resolución de conflictos y orientación a resultados. Esto fue lo que encontré y si pudiera yo, bueno, de las que aparecieron más constantes, es la comunicación efectiva, el manejo de estrés, el gestión y dimensionamiento de requerimientos fueron las más constantes en las 50 vacantes que analicé. Y bueno, para nada más detener un poco, la presentación y las grabaciones de las conferencias de SGE Virtual se van a publicar la próxima semana. A todos los registrados se les va a mandar un link para los que quieran ver la presentación hacer un repaso, ¿sale? Entonces, bueno, estas son, como les decía, los tres que más se repitieron. Sí, Carmen, los equipos remotos son equipos en distintas localidades. Digo, ahorita que ya está mucho el teletrabajo, el home office o que ya los equipos son multiculturales, a esto se refiere, ¿no? Y bueno, hablando de la parte de comunicación efectiva, que creo que fue la que más se repitió de todas estas, si ustedes me dicen por dónde empezar para esta parte de transición, es importante reforzar este punto de la comunicación. Y bueno, les tengo para reforzar esto una anécdota. Una vez gestionando un proyecto, bueno, estábamos del lado de, digamos, como de apoyo, era un proyecto que ya tenía dos meses de retraso y al parecer había un problema, era un proyecto de una aplicación que se había implantado en México y se iba a replicar en Chile. Y de plano, entre México y Chile no se podían poner de acuerdo. Y entonces cuando nos metimos para ver qué es lo que había pasado, nos mandaron una cadena de mails impresionante de todas las discusiones que habían tenido, acerca de dos componentes en los cuales tenían dudas. Y entonces empecé a leer, pero de repente, o sea, era tanta la historia en el correo, que volteo con uno de los desarrolladores y le digo, oye, ¿pero ya le hablaste por teléfono? Porque aparte como era un corporativo, pues se tenía la línea directa para hablar a Chile cuando quisiéramos. Y se me quedaron viendo con cara de, ¿de qué me estás hablando? Se me quedaron viendo con cara de, pero pues para qué el teléfono si está el correo, ¿no? Entonces de repente se nos olvida que hay otros medios, ¿no? Que siempre es importante el factor humano y que en la calidez de la voz, en el tono, en el como lo expliques, se puede resolver mucho. Pues ese problema que estuvo yendo y viniendo por correo durante dos meses se solucionó en una sola llamada, ¿sí? Así de importante, así de crítico es utilizar varios medios. Entonces hay que ver en nuestro estilo de comunicación cómo lo estamos haciendo y qué medios estamos utilizando, ¿sale? Y bueno, otra parte que vi en este análisis que me di a la tarea de hacer fue, bueno, qué metodologías y relación a procesos se están pidiendo, ¿no? Y bueno, lo que se menciona es el PMBOOK, el Project Management Body of Knowledge, está ETIL, Information Technology Infrastructure Library, el BABOK, el Business Analyst Body of Knowledge, metodologías ágiles y CMMI, Capability Maturity Model Integration. En esta parte, que es donde luego empieza el espíritu del desarrollador a pelear un poco, es pues que simplemente no nos gusta esta parte de los procesos, ¿no? Entonces, me dice Juan Ramón que se corte el audio, ¿me pueden confirmar los demás si me escuchan correctamente, por favor? ¿Todo bien? Juan Ramón, te pido que revises tu navegador y tus bocinas. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, cuando empezamos con la parte de las metodologías y las gestiones, cuando este espíritu de desarrollador empieza a incomodarse un poco, y este es otro reto importante, un cambio de comportamiento en esta transición también implica un cambio de creencias. La creencia más importante a cambiar en la transición de desarrollador a líder es la concepción de los procesos, la gestión y los documentos, ¿sí? Entendiendo que un proceso ayuda a través de sus pasos a guiar la creatividad y la experiencia para resolver un problema. Un proceso no les debe de estorbar, les debe de ayudar. Es como el mapa que nos va a decir por dónde nos vayamos. En la parte de la gestión, un proyecto bien gestionado tiene más probabilidades de ser exitoso. Todos los recursos del proyecto son gestionables, el tiempo, el costo, el equipo, los clientes, los usuarios, y también el talento de la gente. Entonces, en esta parte de las prácticas y en la cuestión de gestión es donde podemos apoyar a nuestro equipo a desarrollar no solamente la parte técnica, sino también la parte humana, ¿sí? Y otra creencia en relación a la documentación, porque, híjole, bueno, desde las minutas, ¿no? Bueno, nadie las quiere hacer nunca. Pedirles documentación es muy similar a luego decirles una grosería o lo ven como algo que no les trae un beneficio. Entonces, si queremos cambiar esta creencia, tenemos que ver los documentos por lo que son. Toda la documentación y las herramientas que ustedes utilicen conforman el capital de conocimiento del desarrollo de software. es su base de conocimiento, ¿sí? Entonces, este es un reto muy importante, ¿no? O sea, no me gustan las metodologías, las hago a fuerza o las evito. En el tema de las... del tema de los procesos, yo algo que siempre les digo es que, aunque ustedes quieran evitar a los procesos, los procesos jamás los evitan a ustedes. Entonces, no es que los hagan a fuerza ni que los eviten, es conocerlos, adaptarlos a sus proyectos y verles el beneficio, ¿sí? Si un proceso o un formato no tiene un beneficio, ustedes no se lo ven, es importante que lo digan en su empresa, lo digan con la gente que está gestionando los procesos, porque ustedes ya como líderes tienen este poder, ¿no? Y bueno, para motivarlos un poco más en este tema de los procesos, hay una frase de Howard Bittger que dice, el proceso es un diálogo en el que redone el conocimiento y se incluye en el software Pierce en un producto, ¿no? Una frase muy bonita y muy romántica que me encontré por ahí para a ver si así los motivo un poco a buscar esta parte de orientarse a los procesos. Y bueno, algo que se debe de evitar es utilizar la metodología de las gallinas sin cabeza, ¿no? O sea, cuando evito la metodología o no hago los procesos, pues de repente ya no sé para dónde voy, ¿no? Y de repente el proceso me estorba porque simplemente no lo conozco, no lo quise conocer y no lo quise incluir. Entonces, evitemos por favor la metodología de las gallinas sin cabeza. Este nuevo rol tiene nuevas prioridades. Es importante que entendamos que, bueno, van a ser nuevas actividades las que vamos a tener, no vamos a ser desarrollador de un día para otro y de repente, pues ya, digo, y seguirnos comportando exactamente de la misma forma. Son nuevas prioridades. Si a lo mejor tu prioridad en cada una de las fases era codificar, aunque tu prioridad fuera codificar bien, ahora en tu ciclo de vida va a ser diferente. Desde el análisis hasta la implantación, no todo es codificación. Por ejemplo, puntos importantes. Por ejemplo, en la parte del análisis está el entendimiento de la necesidad, confirmar bien tus requerimientos. En el diseño, los entregables críticos y criterios de aceptación. En construcción, coordinar la dependencia y estrategia de implantación. En pruebas, la confirmación de prioridades, los acuerdos para la implantación. Y en implantación, recabar las lecciones aprendidas. Entonces, digo, no son los únicos puntos clave que hay en cada una de las fases, pero son ejemplos de que ahora las prioridades son diferentes, ¿no? Y que ahora no vamos a codificar. Ya ustedes, dependiendo del proyecto que tengan, elegirán cuáles son los elementos críticos de cada una de sus fases. Esto solamente es un ejemplo. Y ahora, ¿por dónde empiezo? ¿No? Vamos a empezar. Digo, ya que ustedes analicen su plan de transición, lo que yo más les recomiendo es fortalecer el análisis. ¿Por qué? Porque siendo la primera fase de nuestro ciclo de vida, es ella en la que establecemos los cimientos de nuestros proyectos. La relación con el cliente, la relación con los involucrados relevantes, el entendimiento de la necesidad, el dimensionamiento de requerimientos, el alcance del proyecto, los riesgos, las restricciones, ¿sí? ¿Y por qué? Pues, bueno, una restricción importante, pues, siempre es el presupuesto de nuestros queridísimos clientes. Sin ellos no existirían nuestros proyectos, pero, bueno, también tenemos que trabajar mucho en equipo para poder, pues, comprender, ver realmente cuál es su necesidad, acotar todo al presupuesto. Creo que esta es una imagen que todos podemos entender. Y, bueno, no está mal que sus requerimientos sean unos y su presupuesto sea otro. Lo que nosotros tenemos que hacer es acortar esta brecha y decir, ok, vamos a analizar tus necesidades críticas, qué es lo que realmente le hace falta a tu negocio, qué te va a impulsar, y vamos a acotar el alcance a lo más crítico si es que no te alcanza para todo, ¿no? Pero si de plano, pues, no, digamos, en el, nos enfocamos, ah, bueno, a ver qué quiere, yo se lo hago y me acoto a lo que tenga, pues, ya perdimos, ¿no? Es ahí donde la rentabilidad del cliente se va, no estamos ejerciendo un liderazgo efectivo. Entonces, pues, una de las reflexiones más importantes es esta. Ahora, cuando yo hablo de fortalecer el análisis, lo que pido es que se tenga un enfoque en cinco puntos claves. El levantamiento de requerimientos, la comunicación efectiva, el dimensionamiento de requerimientos, la estimación y la negociación. Yo sé que el líder de proyecto no es el que va y vende, pero les tengo una noticia. No solamente el desarrollador comercial, desarrollador de negocios o como le gustan decir al vendedor, es quien vende el proyecto, quien asume ese rol. También los desarrolladores tienen una parte comercial. Incluso en una de las conferencias que se dieron ya el día de hoy, se mencionó que cada vez con más frecuencia, el desarrollador ya es persona influyente en la parte de negocio. Entonces, la cuestión de negociación, obviamente vendemos diferente, no estamos tan pegados a la parte comercial, pero definitivamente necesitamos adquirir ciertas habilidades para negociación, mínimo para poder negociar el tiempo, que es el recurso más importante y que luego es el más difícil de negociar. En cuestión del levantamiento de requerimientos, ¿por qué les digo que este es un punto clave en su transición? Porque es importante invertir en el principio para tener certeza en el final. De repente empezamos con muchísima prisa de, no, hace como tenemos tiempo limitado y hay que ponernos a codificar. Entonces, en la fase de análisis, como es la fase que da origen a un proyecto, si en esta fase hay malos entendidos, pues ya el impacto va a ser muy grave. Yo creo que todos estamos familiarizados con la gráfica de que entre más tarde se encuentre un error más difícil y más caro va a salir solucionarlo. Entonces, en esta fase es donde se da la estimación al cliente y se procede al desarrollo de software. Entonces, es importante invertir tiempo de calidad en el principio para tener más certeza en las siguientes fases y no andar en implantación con historias de terror. ¿Sale? Sin claridad no hay calidad. En el año 2010, SEO Magazine sacó un estudio que la verdad es que no creo que diste mucho en relación a cómo estamos ahorita en la industria. Digo, aunque fue del 2010, yo creo que estos datos que presentó que presentó SEO Magazine en el 2010, pues se siguen dando, ¿no? Mencionaba que el 71% de las fallas que hay en proyectos de software se deben a poca calidad en la especificación de requerimientos. Entonces, no creo que diste mucho esta parte del 2010 para acá. Es más, digo, con todas las prácticas, yo creo que cada quien puede sacar su propio porcentaje de cuántos, de cómo es su calidad en relación a proyectos, ¿no? Es decir, si tú sacas en un año cuántos proyectos llevaste y cuál fue la efectividad de los mismos y las fallas, yo creo que nuestro porcentaje va a ser muy parecido, ¿no? O sea, que se deban a poca calidad en la especificación de requerimientos. Y otro punto es que necesitamos que los clientes y los usuarios sean fieles, ¿sí? A todos nos conviene esta fidelidad porque gracias a los clientes nosotros tenemos proyectos, pero también hace mucha competitividad. Cada mes de repente se hacen nuevas desarrolladoras de software y, bueno, la competencia ahí está. Entonces, lograr esta fidelidad es importante. La fase en la cual se logra más empatía con los clientes y los usuarios, bueno, que se debe trabajar mucho en esta empatía para los cimientos de una buena relación, es el análisis. Entonces, si ustedes hacen esta transición al líder de proyecto, no eviten a sus clientes. Procúrenlos, establezcan relaciones que traigan beneficios para ambas partes por el bienestar del proyecto, ¿sí? Otro punto para la transición es gestionar bien el tiempo, ¿sí? En esta parte, yo, de por sí en la industria tenemos una, pues, un problema muy grande que siempre el cliente tiene mucha prisa y ya se quiere para tres meses. Todavía no se espera que le des la estimación cuando ya te está diciendo para cuándo lo quiere. Entonces, en este punto, pues, tenemos que cuidar muchísimo el tiempo que utilizamos. Y, bueno, en la actualidad es todo un reto porque ya hay demasiados distractores, ¿no? Este, digitales, ¿no? Entonces, cada vez el reto de concentrarse, invertir el tiempo es mejor. Y, bueno, como anécdota, les cuento que cuando, en un proyecto que estábamos implementando, la metodología PSP, que es Personal Software Process, nos hicieron un ejercicio de que en una semana recabáramos, este, con cronómetro en mano cuánto nos tardábamos en cada una de nuestras actividades relacionadas a nuestro proyecto para ver qué tan productivos éramos. La verdad es que, por lo menos, mi jefe y yo estábamos, este, muy, muy confiados en que nosotros invertíamos perfectamente bien nuestro tiempo. Pero cuando empezamos a sacar nuestro análisis y llegamos al final de la semana, nos dimos cuenta que nuestra productividad, pues, no llegaba luego ni al 50, 60%, ¿no? Y entonces empezábamos a ver las fugas de información y, pues, sí era como muy, pues, como muy crítico, ¿no? Creo que dejaron de ver mi paraya, entonces, permítanme un momento. Pero, bueno, ahorita que regrese la imagen, este, en esta anécdota que les estaba yo contando, no se preocupen, ahorita regresa, este, a ver, permítanme un segundo, espérenme tantito. Ya, voy a pedir este apoyo para que me, este, pueda volver, este, a presentar. Entonces, bueno, en la anécdota, cuando ya llegamos nosotros a, a checar a todos los demás del equipo, este, pues, todos estaban igual, es más, eh, si no se ve la pantalla, ahorita les estoy platicando, no se preocupen. Dejo de tapar la pantalla. A ver, ¿ya pueden ver mi pantalla? Ya. ¿Ya la pueden ver? Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, entonces, realmente, como les decía, pues, todos teníamos un, eh, digamos, problema similar, que realmente no nos damos cuenta en qué se nos está, eh, yendo nuestro tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes hicieran un, un análisis de, eh, a dónde se va su tiempo y viéramos el tiempo productivo, el tiempo no productivo y las distracciones, digamos, eh, por ejemplo, en la mañana, ¿no? El tiempo de traslado hacia la oficina, llegamos a la oficina y empezamos a checar nuestros proyectos, este, y de repente hay una distracción y luego volvemos a ver nuestro proyecto y, ah, pues, voy a ir al baño y de regreso igual checo el, el Facebook y de repente checo el Twitter y empezamos a ver cuántas distracciones y tiempo productivo va habiendo durante, eh, nuestro día. Si juntamos, eh, el tiempo productivo a lo mejor hubiéramos terminado nuestro día a la una de la tarde. Digo, no somos máquinas, nos tenemos que levantar al baño, este, de repente hay distracciones naturales, una junta que no estaba programada y demás, ¿no? Pero, ¿cuántas distracciones y tiempo productivo no productivo está siendo responsabilidad de nosotros mismos? ¿Sí? Eh, es importante dividir el trabajo en etapas una distracción positiva, ¿no? Algo que los saque un poquito de la rutina, inclusive los vuelva un poquito más creativos, pero que no lo hagan simultáneo, es decir, que no tengan todos los distractores abiertos para que en cualquier momento los puedan atacar, sino que ustedes mismos establezcan horario, decir, a ver, voy a terminar la actividad, me voy a dedicar solamente a ella y terminando ya voy a este, terminando, ya voy a checar el Twitter y ya voy a checar el Facebook, ¿no? Es mejor planear esas cosas que tener todos los medios digitales abiertos y estarnos interrumpiendo todo el tiempo, ¿sale? Entonces, gestión de tiempo sumamente importante. Otra práctica vital es la gestión de los riesgos, ¿sí? En la parte de gestión de riesgos, véanlo como un juego de Tetris. En la parte, el juego de Tetris nos avisa cuál es la siguiente pieza que va a caer, y eso es muy útil para poder estar programando y estar viendo dónde acomodamos las piezas, ¿no? Y bueno, hay piezas que esperamos con muchísimo gusto, ¿no? Como son las piezas larguitas rojas de cuatro cubitos porque nos van rellenando muchos huecos. Ahora vean la gestión de riesgos como que entre más maduras esta práctica, el juego de Tetris me va a parecer no una figura, sino a lo mejor me aparecen las cuatro siguientes. Entonces, de esa manera yo puedo planear más de un movimiento. La gestión de riesgos es así también en la parte del desarrollo de software, ¿sí? En el desarrollo de software, cuando yo estoy previendo un riesgo y sobre todo de los que son más probables a ocurrir, yo puedo hacer algo para que no ocurra y no me impacte, ¿sale? Entonces, esta parte de la analogía que les hago con el juego de Tetris, cada que ustedes hagan o fortalezcan esta práctica en relación a este, en relación a la gestión de riesgos, es como si fuera apareciendo una figura nueva. Y bueno, otra analogía que me gusta mucho es que hace muchos años cuando, bueno, a mí me gusta mucho jugar billar y cuando estaba en la preparatoria yo quería entrar a un concurso, a un torneo y la persona que me estaba entrenando me decía que el buen jugador de billar planea hasta tres jugadas, ¿no? Es decir, bueno, le tengo que pegar a la amarilla para que caiga en la buchaca derecha, pero el que es buen jugador dice, ¿y dónde tiene que quedar la blanca para mi siguiente movimiento? Y era muy buen jugador de billar, en este caso de pool, planeaba hasta tres o cuatro jugadas. Entonces, eso se me quedó muy grabado porque algo que tiene el líder de proyecto y que debe de tener es visión. Entonces, toda práctica que nos ayude a tener una mayor visibilidad en nuestros proyectos va a ser mucho mejor, ¿sí? Andar a ciegas o andar con muchas sorpresas cuando ustedes están viviendo en proyectos donde las sorpresas pues están a la orden del día, este, quiere decir que no está bien fundamentada esta parte de gestión de riesgos, no está siendo un líder o incluso un desarrollador con visión, ¿sí? Cuando todo de repente es urgente quiere decir que algo no se está planeando de la forma adecuada, ¿sí? Otra analogía para la parte de gestión de riesgos es en este juego de las piezas de madera lo mejor es el poder elegir la pieza yo para que no se caiga la torre. Si la elijo al azar si me dicen a ver al azar va a salir una pieza que tú tienes que mover y es la de hasta abajo se me va a caer la torre. Entonces vean su proyecto como que es una torre y que entre más prácticas de gestión ustedes puedan tener eligen cuál es la pieza que van a quitar y que sea una pieza que no afecte a su proyecto. Si no fortalecemos esta parte de la gestión va a ser una pieza al azar y es cuando se nos caen los proyectos se nos cae la estimación. El objetivo de todo esto es no hacer más sino hacerlo mejor. La filosofía de gestión de riesgos genera prácticas preventivas que reducen muchas de las actividades reactivas que al día hoy estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es el reto? Pues que entiendas y adoptes tu nuevo rol. que entiendas que la gestión beneficia al desarrollo de software le da más para alcanzar el éxito. Si gestionas más desarrollas menos. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que empezar a delegar. Tienes que empezar en esta transición a soltar, a confiar en tu equipo porque ya no puedes estar tú solamente desarrollando. Entonces, tienes que aprender a delegar porque vas a gestionar más y a desarrollar menos. Y bueno, problemas de actitud, si los estamos teniendo en el chat que no los tengamos en el día a día en nuestros proyectos. Entonces, es algo con el que naturalmente no solamente desarrolladores sino líderes también tienen que estar lidiando pero es parte de, ¿sí? De repente el líder pues le tenemos que hacer al psicólogo, al terapeuta, al papá y a la mamá, ¿no? Entonces, para esta parte del manejo de actitudes algo muy importante es el saber hablar y el saber escuchar. El factor más importante de éxito en la comunicación es el saber escuchar. Aunque algunos dicen, no, pues comunicar es hablar, el éxito cuando una comunicación efectiva es porque el líder sabe escuchar. Cuando empiezas escuchar puedes ayudar a tu equipo a ver cuáles son las actitudes y cuál es el fondo de estas actitudes. Entonces, para esto hay una escalera de actitudes muy práctica que les quiero mostrar el día de hoy que, bueno, son acciones y actitudes que generan pues ciertos ciertas frases o ciertas palabras, ¿no? Entonces, cuando una actitud neutral, ¿no? Este, es la que digamos no, no nos, el, tenemos que ver hacia dónde la queremos movernos y a qué tipo de actitudes la podemos elevar. La peor de las actitudes en un equipo de trabajo es la indiferencia, ¿sí? Unos me decían luego cuando doy cursos que es la hostilidad, pero no, realmente la indiferencia es la, de las actitudes la más peligrosa porque hace rato les decía yo que en esta cuestión de la transición nunca debemos de olvidar la pasión. Entonces, alguien que no está apasionado y está siendo indiferente hacia su trabajo, pues no le preocupa ni piensa cómo resolverlo y entonces no solamente no ayuda a solventar los problemas, sino que los puede hacer más grandes o puede ser generador de ellos porque no le interesa. Entonces, es importante que detectemos en nuestro equipo de trabajo qué acciones se están llevando a cabo, qué actitudes se están denotando y el estar llevando a esta escalera. Ahora, no puedes tú llevar a alguien que es totalmente indiferente hacia una actitud de total confianza. Para eso está la escalera de las actitudes. O sea, para alguien que es indiferente tienes que empezar a generarle ciertas preocupaciones, tiene que con esto empezar a entender los riesgos, a lo mejor de repente va a ser útil, pero luego se va a ser competitivo. O sea, no puedes llevarlo de la noche a la mañana de la indiferencia a la confianza, pero tienes que empezarlo a llevar escalón por escalón y esto es algo que luego a los que son desarrolladores les cuesta mucho y dicen, no, bueno, tengo que lidiar con cosas de gestión, cosas técnicas y aparte con las actitudes de la gente, pues no soy niñera. Pues no se trata de que seamos o no niñeros, se trata de que son parte del equipo, algo está pasando y lo tenemos que resolver y eso no solamente nos hace mejores líderes, sino que nos hace tener mejores equipos. Y bueno, ya para concluir, comentarles que bueno, la transición nos obliga a movernos, no podemos quedarnos estancados, debemos ser capaces de poner nuevo rumbo cuando sea necesario, con nuevas ideas, estrategias y alternativas, tenemos que aceptar el cambio como una constante y creer en él como una vía de salida o de solución a los problemas, hay que adaptarnos al cambio, es la constante, entonces tenemos que hacerlo con flexibilidad, aprender y reconocer nuestros errores que muchas veces es lo primero que dejamos de hacer y es lo que más afecta, en esta parte de la transición tenemos que dejar un poco este ego de súper desarrolladores y decir, bueno, ahora soy líder y tengo que, voy a cometer errores, pero tengo que ver si algo no funciona, cómo lo cambio, cómo lo mejoro y cómo vuelvo a empezar de nuevo, escuchar a los demás, les decía yo que en el factor de la comunicación es lo más importante porque no solo nos enriquecemos sino que fomentamos un ambiente donde reine la comunicación efectiva, entonces, bueno, como les decía yo al principio de la plática, yo supongo que los que están conectados en esta conferencia tienen esta cosquillita de hacer su transición o ya están en ella, entonces, bueno, pues para todos ustedes, mucha suerte en su transición, yo les deseo mucho éxito, espero que esta plática les haya servido para que puedan hacer su plan de transición y, bueno, pasar a los comentarios y preguntas que tengan ahí en el chat, por ahí Jesús Contreras nos comenta que el PCP tiene aproximadamente 52 factores de productividad muy útiles, así es Jesús, la verdad es que yo se los recomiendo mucho y este, inclusive, desarrollen o no desarrollen PCP, a mí es una de las metodologías que más me gusta y a la fecha la sigo, porque bueno, si me pagan por hora, pues por qué no ver cuál tengo que ser rentable en la vida, ¿no? Me dice Mónica, ¿tenemos otros cursos para dar seguimiento a este tema? Sí, Mónica, de hecho, en mayo daré un curso de gestión de tiempo en proyectos de software, después les mando la información con muchísimo gusto de la transición, ¿no? José Flavio pregunta si para ser líder, a ver, permítame un momento porque se subió, si para ser líder tengo que estar certificado en alguna metodología. Miren, esta parte de las certificaciones, yo siempre he creído que la mejor certificación es tu trabajo y los resultados, pero bueno, claro está que tener una certificación siempre va a ser un plus. En otra de las pláticas que hubo el día de hoy con la que se abrió el congreso, se hablaba, ¿no? Sobre la importancia de las certificaciones y el cómo sí ayudan en la vida profesional. En el caso del líder de proyecto, como les comentaba, en el clavado que me eché en las vacantes, pues las que están más solicitadas es la de PMP para líderes de proyecto. Ya también está empezando la de business analyst. también hay certificaciones porque se mete mucho en cuestiones de los requerimientos. Entonces, las certificaciones de business analyst también están apoyando, pero bueno, lo que yo les sugiero es si les interesa una certificación, analicen de qué se trata el modelo, échense el clavado que yo me eché en las bolsas de trabajo para ver qué es lo que está pidiendo la empresa y puedan hacer este plan y elegir en qué se van a certificar. A ver, sigo con las preguntas. Nada más que ya se bajó. José Manuel, ¿cómo hacer para que te tomen como líder de proyecto si no como supervisor de Kibu? Ah, bueno, aquí, pues no solamente es el super, digamos, el monitorear el proyecto, sino mostrar una sincera preocupación sobre cómo está la persona en su trabajo, viendo entre todos nuevas prácticas para poder hacer las cosas más ágil, más efectivamente, ser muy inclusivo con tu equipo, o sea, que no seas el que nada más llega y pregunta ¿y cómo vas? ¿y cómo vas? Si no, oye, ¿en qué se te puede ayudar? Vamos a hacer una junta para ver el estatus, o sea, ser inclusivo es lo que yo más les recomiendo. Por ahí Agustín pregunta que es PCP, ya les está contestando ahí Juan Manuel, es Personal Software Process, es una metodología del mismo creador que hizo CMMI, pero es para, digamos, el CMMI es para proyectos y empresas y este es para personas, ¿sí? Ok, déjenme ver, preguntas, pregunta ¿dónde va a ser el curso de gestión de tiempos? Va a ser en línea en SG Campus, yo les mando toda la información, comienza a finales de mayo, pero va a ser en línea en sesiones de dos horas, dos veces por semana durante dos semanas, en la misma herramienta que están ahorita ustedes viendo, ¿no? Fernando pregunta de las certificaciones, ¿cuáles existen? Ah, bueno, esa ya les contesté, de cuáles son las que ahorita se están requiriendo más. Juan Ramón, ¿qué les diría a los jóvenes que están por egresar de su carrera respecto a adaptarse a los cambios de la empresa a su ámbito laboral? Pues, todos los chicos que me estén escuchando que vayan, que estén por egresar, van a ustedes a pasar, ahí sí, de la noche a la mañana, de egresados a desempleados, ¿sí? Y esta transición creo que es bastante dura, ¿no? Hay mucha competitividad, chavos, es importante que adquieran conocimiento, el conocimiento es el rey, empiezan las primeras frustraciones porque me piden experiencia pero acabo de egresar, entonces, ¿cómo le hago? Entonces, ustedes lo tienen que compensar con conocimiento y con pasión, ¿sí? Está el desarrollo de software y toda la parte de tecnología y información es una gran industria, yo siempre estoy muy agradecida de pertenecer a esta industria pero también está muy competida, ¿sí? Entonces, no es fácil pero si tienen un buen plan, si le echan ganas a la parte de adquirir conocimientos y realmente apasionarse por lo que hacen, tomar en cuenta y aprovechar los últimos semestres y últimas materias de su carrera, créanme que les va a ir muy bien, ¿sí? Ah, tengo nada más un minutito, voy a guardar el chat para después contestar las preguntas que no alcancé a contestar, este, Francisco pregunta, ¿cómo iniciamos la transición? ¿Cuál es la clave? Ok, pues la clave es creértela, ya eres líder de proyecto, entender que ahora vas a tener diferentes actividades y lo primero es analizar tu esquema de comunicación, ¿cómo te estás? Porque la comunicación la vas a empezar a hacer más de lleno con tus clientes, con sus usuarios, entonces, lo primero es analiza cómo es mi comunicación, ¿qué me falta fortalecer? La verdad es que, digo, yo estudié ingeniería en sistemas y tuve algunas materias de desarrollo humano, sin embargo, no, este, pues ya cuando sales a la luz, ¿no? A la vida ya profesional te das cuenta de que, pues es una gran herramienta y pues en sistemas no estamos muchas preparados para eso, ¿no? Nos encanta la interacción computacional, pero la humana nomás nos falla. Entonces, comienza analizando cuáles son tus fuertes en cuestión de comunicación, qué medios son con los que te sientes más cómodo y empieza a trabajar en esa parte. Esa es la mejor forma de iniciar, ¿sale? Este, es Israel, les voy a mandar invitación a todos los que, los que se registraron y, pues bueno, muchísimas gracias, ya se nos terminó el tiempo, este, les prometo guardar el chat para que las preguntas que no alcancé a contestar, este, después yo se las ponga públicas cuando se publique la grabación. Muchísimas gracias a todos los que participaron y que pudieron dedicar esta hora, les deseo una excelente tarde, recuerden que siguen las conferencias, hasta las 8 de la noche están súper interesantes, ahí les pongo mi Twitter para que me puedan seguir y sigamos, este, platicando. Y, recuerden que Sobor Guru, este año cumple 10 años, 10 años de estar compartiendo conocimiento para el crecimiento de profesionistas y la industria, entonces esperamos que puedan festejarlo con nosotros en el Congreso de Junio, les deseo una excelente tarde, sigan en contacto, muchas gracias por seguirnos y, los invito a conectarse a las siguientes sesiones, muy buen día. Gracias.